El campeón de peso semicompleto Alex Preira se encuentra con un alce mientras entrena en las montañas de Utah. Dana White explota al conocer la lesión de Shonomaly. Tras el decepcionante desempeño de Sugar en el UFC 306, finalmente tenemos la razón detrás de su caída, un labrum desgarrado que lo ha llevado a planear casi un año de descanso. Pero Dana White no pudo contener su sorpresa ni su frustración tras enterarse de los detalles en una reciente llamada telefónica. Shonomaly reveló que sufre una lesión en la cadera hace 10 semanas, lo que requerirá cirugía el 3 de octubre. Me rompí la cadera izquierda, esa es la única razón por la que estaré fuera tanto tiempo, explicó el peleador, aunque la cirugía solo tomará dos meses para sanar. O'Malley habla de una posible ausencia de un año. Pero Dana reaccionó a esta situación, White cuestionó cómo es posible que los peleadores se suban al octágono con semejantes lesiones y luego, apenas días después, se sometan a cirugías tan serias. ¿No hay un proceso establecido? Se preguntó con incredulidad y apuntó a que esto afecta no solo al rendimiento de los peleadores, sino también la integridad del deporte. Dana no dejó de recalcar que la comisión médica debe estar informada de estas lesiones. Si estos tipos vienen con algo y no sabemos, ¿cómo podríamos saber si tienen algo roto o desgarrado? La noche del combate, muchos ya sospechaban algo. Sean O'Malley no se veía como el mismo, no estaba explosivo, comentó White. Dana cerró con una advertencia, el deporte no espera por nadie, el futuro de O'Malley está en juego y las expectativas están por las nubes. Dana White reaccionó a las impactantes declaraciones de Jon Jones, quien ha confirmado que su próxima pelea contra Stephen Miocic será la última batalla en el octágono. Si, lo has escuchado bien, Jon Bones Jones podría estar a punto de colgar los guantes después de años dominando el mundo de las MMA. En una reciente entrevista, Dana White abordó este tema candente, dejando en claro que todo dependerá del desenlace del esperado combate entre Jones y Miocic. ¿Por qué hablar sobre su futuro ahora? Dijo Dana, dejando abierta la puerta a cualquier posibilidad. Primero tenemos que ver cómo se desarrolla esta pelea y luego tomaremos decisiones. Y las sorpresas no se detienen ahí. Tomás Pinal, el ascendente fenómeno de los pesos pesados, ha sido oficialmente nombrado como el suplente para este combate titánico. Si algo llegara a ocurrir, el británico está listo para saltar al escenario más grande de su carrera y Dana no lo dejó en duda. Tomás Pinal es el siguiente en línea para cualquier cosa que suceda antes de la pelea. Jon Jones vs Stephen Miocic promete hacer una gran pelea y con un retiro en fuego y a Spinal esperando en las sombras, el drama está garantizado. Merav Dallisvili está listo para enfrentarse a quien la UFC ponga en su camino, pero si le dan a elegir, su objetivo es claro, quiere a Davison Figueiredo. En el UFC 306, Dallisvili se coronó como el nuevo rey del peso gallo con una dominante paliza de cinco asaltos sobre Shonomali, llevándose la victoria por decisión unánime. Tras su arrolladora actuación, todos los ojos están puestos en su primera defensa del título y aunque la UFC parece inclinarse hacia un enfrentamiento con Umar Nurmagomedov, The Machine tiene en mente otro nombre. Durante una reciente entrevista, Merav dejó claro su deseo de enfrentar al excampeón de peso mosca, Davison Figueiredo, señalando que sería su quinto excampeón consecutivo. Sin embargo, no se cierra ninguna posibilidad. Si le ponen a Nurmagomedov enfrente, estará más que listo. Tráelo aquí, dijo con confianza. Cuando Daniel Cormier le preguntó sobre el posible enfrentamiento con Umar en su canal de YouTube, sé que es tu hombre, añadió con una sonrisa desafiante. Umar Nurmagomedov, el primo del legendario Javib, ha sido señalado por muchos como futuro campeón. Con un récord invicto de 18-0, Umar recientemente derrotó a Kuri Sanhagen por decisión unánime, consolidándose como el número dos en la división de peso gallo. Por su parte, Figueiredo, el actual número cinco de ranking de peso gallo, viene con un imponente récord de 3-0 desde su salto a las 135 libras. Todas victorías sobre oponentes clasificados, y para Dalishvili, Figueiredo es sin duda el rival más probado y peligroso. Es un tipo con más valor, explicó Umar cuando se le preguntó por qué prefiere enfrentar a Figueiredo. Es un tipo más peligroso, me emociona más. The Machine no tiene miedo a nadie, ya ha demostrado que siempre está dispuesto a enfrentarse a los mejores. Ya lo ha hecho antes, superando a José Aldo, Peter Jan y Henry Cejudo. Creen que tengo miedo o elijo a mis oponentes, desafió Dalishvili con su típica fiereza. El campeón está listo y lo que se avecina en la división de peso gallo, promete ser un auténtico choque de titanes. El mundo espera el siguiente movimiento de Merab Dalishvili. Déjanos comentarios según tu opinión, ¿quién debe ser el siguiente retador al título de peso gallo? Max Holloway está listo para demostrarle al mundo que la UFS ha estado protegiendo a Iliato Puria de él, y no podría haber mejor escenario que el UFS 308 el próximo 26 de octubre en la majestuosa Etihad Arena de Abu Dhabi. Holloway, la leyenda hawaiana, se medirá contra el invicto a Topuria en una guerra por el título de peso pluma, una pelea que muchos consideran explosiva. Topuria salzó con el cinturón al noquear a Alexander Volkanovski en el UFS 298 en febrero. Sin embargo, algunos fanáticos críticos sugieren que el corto tiempo de recuperación de Volkanovski, tras haber sido noqueado por Slyam Makachev en octubre de 2023, influyó en su rendimiento. Pero Max Holloway no está aquí para quitarle méritos a Topuria. Sin embargo, Max no puede evitar cuestionar por qué la UFC lo hizo enfrentar a todos los contendientes de las 145 libras excepto a Topuria, y el excampeón planea demostrar por qué en el UFS 308. Voy a mostrar el 26 de octubre, por qué la UFS lo ha estado protegiendo de mí, sentenció Holloway con una confianza inquebrantable. Después de su tercera derrota ante Volkanovski en 2022, muchos pensaron que Holloway estaba fuera de la escena del título, pero el guerrero hawaiano no se dejó vencer por el destino, regresando con victorias sobre Arnold Allen y Shang Tsung-jung, pero fue su espectacular triunfo por el título BMF en el peso ligero contra Justin Getschy en abril, lo que lo catapultó de nuevo a la cima del deporte. Mientras tanto, Topuria ha sido imparable, terminando 5 de sus 7 victorias en el UFC y dejando en el camino a peleadores como Bryce Mitchell y Josh Emmett. Este enfrentamiento promete hacer una guerra épica, y el mundo estará atento cuando Holloway y Topuria choquen en Abu Dhabi. Shail Sonnen ha lanzado una bomba de opinión sobre las recientes declaraciones de John Jones acerca de su posible retiro tras el UFC 309. Según Sonnen, todo esto podría ser una estrategia de marketing. Con el combate de Jones contra Stephen Miosik, programado por el 16 de noviembre en el icónico Madison Square Garden, Jones ha insinuado que esta pelea será la última de su legendaria carrera. Sin embargo, Sonnen, siempre hiperexplicadas, no se lo traga. Cree que las palabras de Bones, especialmente esa frase de, más que probable, que usó, son una farsa. En su canal de YouTube, Sonnen no dejó duda de su opinión. Estoy viendo esto y John ha agarrado a la idea del retiro como si fuera algo serio, pero no lo es. Es completamente falso. Según Sonnen, esta no fue ni siquiera una idea original de Jones. Alguien más lo dijo, él lo escuchó y pensó que sería buena idea seguir este juego. Y hay varias razones por las que los peleadores que no tienen intención de retirarse. Empiezan a hablar de retiro. Sonnen cree que Jones podría estar usando este discurso como una forma de llamar la atención y lo compara con las tácticas de un niño buscando elogios. Las Vegas se prepara para un choque en el UFC 310. El 7 de diciembre, Tatiana Suárez, una máquina imparable en el octágono, se enfrentará a la peligrosa número 3 del ranking, Vierna Yandirova. Suárez, una luchadora condecorada antes de saltar a las MMA, causó sensación al ganar la temporada 23 del TAF y mantuvo a su invicto en sus primeras 5 peleas dentro de la UFC. Su camino hacia el título parecía asegurado, pero una serie de lesiones devastadoras la mantuvo alejada de la jaula durante casi 4 años. Sin embargo, su regreso en 2023 fue explosivo, con victorias contundentes sobre Montana de la Rosa y Jessica Andrade. Ahora Suárez está decidida a consolidar su camino hacia una pelea contra la campeona, Weili Shang. Pero Yandirova, una excampeona de invicta y temida especialista en jiu-jitsu brasileño, no se lo pondrá nada fácil. A pesar de haber enfrentado a altibajos en sus primeros días en la UFC, incluida una derrota en su debut contra el excampeona Carlos Esparza, Yandirova ha encontrado su mejor forma en los últimos tiempos. Con una racha de 4 victorias consecutivas, todas contra oponentes clasificadas, está más que lista para dar el siguiente paso hacia la cima de la división. Deja en los comentarios quién es tu favorita para salir victoriosa en este buen combate de peso paja, Tatiana Suárez o Virna Yandirova. Los leemos.